¿Sí? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. A ver, mira, es que... Perdona que te llame, ¿eh? Es que mira, he encontrado un móvil aquí en el suelo y había tu número en la agenda. Yo me llamo Antonio, tú... no sé, ¿cómo te llamas? Me llamo Irene. Vale. A ver, sí, bueno, no sé, parece que sí. Yo es que no sé, no sé de quién es el teléfono, lo he encontrado aquí, en la calle. Si quieres, es que veo que eres el último número al que ha llamado, ¿sabes? Yo si quieres, no sé, quedamos esta tarde y te lo doy, no sé, me das 50 euros y yo te doy el teléfono. ¿De qué estás hablando? Hombre, no sé, 50...